¿Cuánto le aplauden al señor con todo su corazón todavía? ¡Jose sus manos! ¡Jose sus manos! ¡Jose sus manos! Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor ¡Jose sus manos! Gracias amado, te adoramos Solo vio en tus bondades Oye tú mi voz Y a mi alma no deseche ¡Jose sus manos! Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye tú mi voz ¡Jose sus manos! ¡Jose sus manos! ¡Jose sus manos! Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame ¡Jose sus manos! 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 éxodo capítulo 33 verso 9 dice así cuando moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y jehová hablaba con moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba jehová moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven josué hijo de nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y dijo moisés a jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y hay gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y moisés y moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí culo a los hermanos chis culo chis culo con chis culo se ve mal cuando hay niños corriendo de arriba para abajo quitan como que apagan la unción como que van a opacar la presencia de dios así es que culo a los hermanos haya bienvenida la palabra de dios con fuertes aplausos reciban en el nombre de sus los hermanos apenas ayer tocamos la introducción del mensaje si hubiese que ver no tocamos ni siquiera la primera parte había una presencia tremenda de dios toque una parte de la primera parte y saber que número uno la presencia de dios nos da descanso a ver digan conmigo descanso que nos da la presencia de dios descanso tranquilidad jorarem uslenem mire que si llegamos a perder la paz la tranquilidad y nos llenamos de prejuicios hermanos nos va a dar vergüenza andar en la calle nos va a dar vergüenza saludar no podemos comer no podemos caminar no podemos hablar no podemos sonreír pero cuando hay descanso en nuestro corazón nos vamos a dar ni una persona sin , en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tu Jehová me haces vivir confiado en el capítulo 1 creo dice me acosté dormí y desperté tres cosas importantes me acosté dormí y desperté porque hay quienes se acuestan pero no duermen y hay quienes se duermen pero ya no despiertan ahora el salmista lleva una vida ordenada dice yo me acosté acostándome me dormí y cuando amaneció me desperté que vida ordenada o vida tranquila entonces la presencia de Dios que había descansado a pesar de que Josué tenía que pastorear tenía que guiar a más de medio millón de judíos en Ipashinbirchibewir 600 mil más de 600 mil imagínese la gran cantidad de gente tenía que lidiar con el carácter de ellos unos enojados otros tranquilos también me rec impossible van por los sanos el señor todo acabé de andar en sus mamas el señor No, yo ya tengo mujer ¿Cómo voy a tomar yo otra más y me estoy quedando pelón con una? Entonces, cada persona tiene un carácter diferente Y son más de 600 mil Entonces, Dios ya sabía eso Dios ya sabía que el pueblo reclamaba Hasta le tomaban que iban a tatuar a Eugenio Que iban a tatuar a Julio y Elías A eso sí le perdonamos No puede, es cuerpo, es templo del Espíritu Santo Tu cuerpo Es tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo No puedes destruirla Voy a terminar con la última parte Voy a correr La presencia de Dios se debe cuidar Y ahí voy a terminar Solo voy a hablar de dos hombres Uno llamado Saúl Dios ve y destruye a Amalek A todo el pueblo A sus animales, ovejas, cerdos, perros Todo, destruye todo Y cuando yo Termino Me asusta esta palabra cuando dice Y la presencia de Dios Se apartó de Saúl ¿Qué hago yo Dios mío para cantar? Si ya no está la presencia de Dios ¿Qué hago yo Dios mío para cantar? ¿Qué hago yo Dios mío para cantar? Si ya no está la presencia de Dios Y la presencia de Dios se apartó de Saúl Número dos, Sansón No cayó solamente con Dalila Sansón era mujeriego Había caído con una mujer de Gaza Había caído con una prostituta Número tres, cayó con Dalila Ah, pero se topó Algomab Jóvenes, si son picaflor Contrólense, porque va a llegar el día Ponía que me dijo Ah, miren las chavitas, hermano Se mueren por mí Las patojas Me valen, hermano Tranquilo, mijo Tranquilo, piojo Porque va a llegar el momento En que Cachapique y catipuche Carreco, nahuer Cazma Y hermanos Ay Dios Yo siempre he dicho Tres cosas hace una mujer a veces No todas Una de las mujeres Tres cosas O te hace brujería O te manda a golpear O a matar Número tres Es lo más peligroso Cuando coge Va, está bueno Se van a engañar la hue Está bueno Que ya que no Pocat Dios Ah, eso sí es terrible Porque con Dios Si no se juega Basta bueno Se van a aprovechar Y ahora Para que Dios Dios Ay, mijo Y cuando Dios Te toca Él si castiga De verdad Él si te da De verdad Él no bromea Con nadie Cuando Dios Cobra Se los cobra Bien Sansón se había Acostumbrado De De mujer en mujer ¿Me das tu número? ¿Cómo te encuentro En el Face? ¿Dónde vivís? ¿Estás casada? ¿Quién es tu papá? ¿Qué quiero casarme? Pero se topó Con la señora Dalila Y cuando llegaron Echó su fuerza Reventó los lazos Y empezó a poner Hasta que Dalila Porque la mujer No es toda santa También Cuando usa Su astucia Hermano Ni porque sea Julio Se va de pico Ah, cuando la mujer Usa su astucia Ni porque Cuando en el Face Te cabló Oculto una mensaje Olis ¿Cómo estás tú? Ya no habla bien Ya no dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien y tú Yo estoy bien Yo le dije a una muchacha Un día ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Habla bien Habla bien pues Eso es grande Habla bien ¿Cómo que estoy bien? Se dice Estoy bien No se dice Estoy bien No es que la moda Ni que moda Ni que nada Ponete formal Como gente Decente Y Dalila dice Y Dalila dice Salomón Sansón Te voy a decir pues Me dejan como Julio Elías Nadie Nadie Pero nadie Le he dicho esto Pero Pan caliente Para Dalila Ay Dios Pobre sazón Jesús Pues si al diablo ofrece Lo más fácil Ay Dich En cambio Hay tu Hay dich Hay tu Tis esas patojas no saben cocinar mándelos a hacer un pepian y empezó Dalila duérmete mi niño duérmete Sansón dentro de un momento te dejaré pelo y el otro sale le dieron una tijera empezó Sansón los filisteos eso me gusta también me gusta pero a la vez me asusta dice y Sansón dijo esta vez saldré como las otras veces pero Sansón no sabía que la presencia de Dios se había alejado de él está la presencia de Dios en su vida está la presencia de Dios en su vida está la presencia de Dios gracias a Dios el día que la presencia de Dios se aparte de Mana Rosi ya no será igual sus alabanzas con todo respeto el día que que Mana Jacinta pierda la presencia de Dios ya no será igual el día que yo pierda la presencia de Dios podemos cantar 100 himnos ya no será igual Chivochirra en el mar y Dios Espíritu Santo ve pase lo que pase yo te seguiré basta con que yo quites tu Espíritu Santo de mí ay 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 adorar a jesús si voy a chica anima si van a pichar comer con la vaca con agua con tarroquilla chitaron presencia de catar amigos y baby solamente con la presencia de Dios presencia me hace feliz tu presencia me hace importante tu presencia me trae gozo que haría yo el día que tu presencia no esté conmigo que adoramos jesús más 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 si aplausos si van a adorar a Dios chichabón hermanos chichabón aleluya 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 Sob 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 El cielo y la tierra pasaran, pero más sus palabras nunca pasaran Fuerte, fuerte, temible, es el todopoderoso Que la alabanza, la adoración, es para el todopoderoso Todas las cosas, los planes del Señor que sean cumplidas en nuestras vidas Ofrenda de palmas al Señor hermanos, los que verdaderamente sintieron el poder de Dios hermanos Es tan dulce, es tan alagante